Hola amigo, amiga, buenos días, ¿cómo estás? Soy el profesor Jesús Delgado, saludándote desde aquí, desde las colinas de Whittier, California, disfrutando de esta fabulosa mañana, aprovechando el tiempo para invertir en mi salud, caminar, a la vez meditar, conectarme a mi subconsciente, conectarme, conectar mi consciente al subconsciente y trabajar en algunos aspectos de mi persona, los cuales debo o quiero mejorar, no que deba, sino que quiero mejorar. Igual meditar acerca de las actividades, las cuales presento en los seminarios La Llave, seminarios de transformación, seminarios de autocuestionamiento, de exploración. Así que, y te invito también a ti a que hagas un inventario de tu presente y utilices las lecciones del pasado, que tu pasado lo conviertas en tu maestro para aprovechar el máximo hoy, crear cosas fantásticas en tu vida. Nos vemos, te invito a que camines, te invito a que pongas como meta el caminar un maratón, incluso te invito a que me acompañes a caminar el maratón de Los Ángeles el 18 de marzo. Así que bueno, nos vemos, un abrazo, tu amigo, tu servidor, el licenciado Jesús Delgado Briseño. Hasta pronto.